Dice, determina desde qué altura habrá que dejar caer el cuerpo del ejercicio anterior en la Luna si queremos que llegue a su superficie con la misma velocidad con la que llega cuando cae desde una altura de 10 metros sobre la superficie de la Tierra. Están los mismos datos y ya hemos calculado la G de la Luna, que era 1.76, ¿no? Era 1.76. Bueno, pues esto no tiene nada que ver ya con gravitación ni nada. Bueno, esto tiene que ver con movimiento de caída libre. Porque me dicen que tiene que caer con la misma velocidad, desde qué altura lo tengo que tirar desde la Luna para que caiga con la misma velocidad que si lo tiro desde la Tierra a 10 metros de altura. Pues yo digo, espacio inicial, digo espacio final o altura final, 0, igual altura inicial, 10, más la velocidad inicial, que lo suelto de 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado, menos 10, menos 10, igual a menos 4,9 T al cuadrado. Menos 10 entre menos 4,9 T al cuadrado, 2,04 T al cuadrado, menos 10 entre menos 4,9 T al cuadrado, 2,04 T al cuadrado. Entonces, el tiempo de 10 metros de 10 metros tarda 1,429 segundos en llegar al suelo. ¿Y con qué velocidad llegar al suelo? Pues la velocidad, la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que es menos 9,8, por el tiempo, que es 1,429 segundos. 14 metros, o sea, menos 14 metros por segundo. Y ahora en el otro que tengo, tengo la G de la Luna y tengo que calcular la altura, ¿vale? Tengo la velocidad, entonces yo digo, velocidad final, menos 14, igual a velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que es menos 1,76, por el tiempo. Entonces, va a tardar en caer. Para que caiga menos 14 metros por segundo, tarda en caer. 7,95 segundos. O sea, si tú te tiras de 10 metros de la Luna, no, de 10 metros no, es lo que queremos calcular. Desde qué altura te tienes que tirar. Entonces, la altura final, que es 0, sería la altura inicial, que es lo que quiero calcular. La velocidad inicial es 0, más un medio de la aceleración, menos 1,76, por el tiempo al cuadrado, que lo hemos calculado. ¿Cómo no va a saber la fórmula? ¿Cómo no va a saber la fórmula? ¿Este ahí? No me olvidé. Yo no me acuerdo de... 55,62 metros. O sea, que para que llegues, para que te pegues una hostia, como en la Tierra tirándote de 10 metros, en la Luna tienes que tirar de 55 metros de altura, y tarda casi 8 segundos en caer. Eso para las películas vale, porque en las películas se cae uno, y mientras mira que coge al otro, lanza la telaraña, que la recoge, que el otro mira al malo, el malo le dice, ah, ¿no la vas a coger? Claro, en la Luna sí, pero en la Tierra en un segundo y medio no te impotó eso, San Raimi. Es que... La caída... La caída... La caída...